hola buen día este es el vídeo conmemorativo y especial de los mil seguidores que ahora ya son como 1300 y que surgió como una idea por parte de cuando daba clases de histología con unos de mis ex alumnos quienes tuvieron la iniciativa de participar hacer preguntas sobre histología o sobre cualquier otra cosa random que se les ocurrió y aquí estoy pagando lo que prometí mucho tiempo después en especial quiero agradecer a la checa de los reptiles que fue la que tuvo el empuje para hacer que esta actividad se realizara las preguntas son las que recibí entonces y de hecho las había contestado en su momento así es que aquí tengo un acordeón y vamos a ver qué es lo que me habían preparado comienzo con qué organismo no ha trabajado pero le gustaría hacerlo a mí me gustaría trabajar y caracterizar los órganos de cada especie de tortuga marina y contena furos cuál fue el animal más raro o difícil de encontrar con el que hizo un trabajo histológico animales difíciles de encontrar te podría mencionar el tiburón rena cuajo cefalurus cefalus el tiburón caña bota gris ex ancus griseus o la tortuga laud dermocelis coreacea si un día se despertara y pudiera trabajar en lo que quisiera en qué sería pues en lo mismo pero con estabilidad laboral qué personaje en la historia de la histología y auxiliares admira porque la verdad es que nunca he explorado ese aspecto o sea si estudiado sobre historia de la histología pero no al grado de admirar a una sola persona pero como autora de un libro de referencia de histología animal a mí me gustaría aprender más sobre la vida de gretchen humazón cuál crees que será la rama de la histología que verá más avances en las siguientes décadas y por qué yo creo que la rama de la histología de ingeniería en tejidos con los temas de regeneración nerviosa y reconstrucción de órganos es la que más potencial tiene de avanzar qué es lo mejor y peor de estudiar histología lo mejor es la honestidad que te da la estructura microscópica lo que ves es lo que es y lo peor es el momento histórico en el que nos encontramos y donde se asume que la morfología es una rama de la biología que ha pasado de moda y están muy mal porque decidió seguir trabajando en histología porque es el área de desarrollo profesional que más me ha apasionado es lo que mi biólogo interno había querido ser sin saberlo se puede aislar a una célula de las demás en un corte histológico si hay una técnica que se encarga de eso y se llama captura de microdisección con láser que tanto ha evolucionado la histología ya que antes los microscopios no tenían la misma calidad que los de ahora igual como una comparación no sé si exista como algún registro de alguna laminilla la evolución de la histología ha sido gigantesca y ha estado directamente relacionada con la tecnología aplicada a la fabricación de microscopios actualmente se cuentan con aparatos capaces de hacer reconstrucciones 3d de células y de tejidos vivos se le ha roto alguna laminilla de qué era en dónde se encontraba usted cuál fue su reacción esa es más de una pregunta no se lo cuentes a nadie pero montones de veces se nos han roto laminillas no recuerdo de qué pero las primeras que estropeamos fueron las de nuestro proyecto semestral de histología animal cuando estábamos estudiando el cuarto semestre de biología marina hace un montón de años un montón de esas laminillas se nos pegaron por transportarlas y guardarlas sin haber esperado el tiempo necesario para que se secara por completo la resina de montaje quiero saber cómo se ve la vejiga natatoria en un microscopio aquí te voy a dejar un ejemplo aunque te vas a encontrar diferentes configuraciones de tejido en este órgano tiene alguna fobia obvio no pero aleja las arañas y a las cucarachas por favor somos arte yo creo que la naturaleza es naturaleza y debe ser apropiada en su propio valor intrínseco que no obedece a los límites de la intervención humana algunos admiran a la naturaleza a un nivel aspiracional semejante al artístico sin embargo no hay una intencionalidad humana en su conformación para mí la naturaleza y nosotros somos más que arte la vida es más honesta que eso que corte de órgano de qué especie marina crees que estaría muy interesante observar y probablemente pocas o nadie en el mundo ha visto todo lo de la vaquita marina si no llegamos a tiempo a fijar esas muestras ya no habrá cuál es su cualidad favorita cualidades te puedo mencionar el amor la lealtad y la bondad me quedo con la lealtad porque histología es la mejor materia del mundo pues porque ya lo es la histología integra el estudio de la estructura del tejido en todos los niveles de complejidad desde el molecular hasta el ecológico y el ecosistémico qué es la vida no sé leí varios libros con ese título y lo que más me quedó claro es que la vida es la propiedad irrevocable que tienen todos los entes que mueren la muerte es el fenómeno que define a todo lo vivo conocido si quieres tener más comentarios sobre la vida celular hay otro vídeo aquí en el canal que habla de eso si pudieras cenar con un personaje a quien escogería como no dice que tiene que ser personajes reales escogería al teniente comandante Rick Hunter o a Rocky Balboa se puede realizar el proceso completo en una embarcación a bordo el proceso de detención probablemente no se vería afectado por el movimiento del oleaje pero que hay del corte del micrótomo esto es afirmativo en embarcaciones militares médicas de las marinas en varios países existen laboratorios de histopatología completamente funcionales no le pasa que a veces con ciertas texturas o patrones cotidianos veo identifica un tejido u órgano por su morfología de un corte histológico yo creo que esto es algo natural que nos ocurre a todas las personas por ejemplo cuando vemos neuropilos en la arena y a la espuma de las olas rompiendo en el pacífico o habría que preguntarle a nuestra compañera que vio núcleos de células plasmáticas en los panes de muerto qué música le gusta escuchar a mí me gusta escuchar mucha música tampoco voy a decir que de toda porque no es cierto aunque la mayoría de lo que escucho está entre la década de los 80 y 90 qué es la motivación que los llevó a ser la persona que soy la motivación para ser un maestro distinguido y estimado por todos te agradezco la buena intención pero estoy demasiado lejos de ser apreciado por todos hago lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades me motiva a creer que en las nuevas generaciones hay personas que sí son mejores que nosotros en lo que les estamos enseñando y si eso es así hicimos bien nuestro trabajo generar nuevos especialistas en este campo de la ciencia es una de mis mayores motivaciones cuál es su película favorita no puedo hacer eso es como escoger un tejido favorito no son las mejores pero mis más frecuentes pasan por sagas como rocky el señor de los anillos 2012 el día después de mañana o chance eleven porcorroso las locuras del emperador puedo poner una o varias de esas a diario alguna vez ha visto tejidos presentes en las estrellas de mar desde luego en trabajos de reproducción y estoy esperando voluntarios para trabajos de histología en cortes completos de todos sus órganos porque a la sanicienta se le salió su zapatilla al salir del baile si se supone que eran de la medida perfecta y que sólo a ella le quedaban bien mira el zapato de sanicienta se le salió porque en el momento de probarse la zapatilla tenía el pie inflamado por haber pasado todo el día haciendo labores domésticas pero en el castillo entre la zapatilla de cristal que no permite la transpiración adecuada y los nervios que le produjeron sudoración y que el pie estaba desinflamado pues bye nos darías una sesión de teoría y una de laboratorio de histología de nudibranquios juntando un grupo de personas que nos interesa dichos organismos volviendo a presencial un día que podamos todos please en presencial un día que podamos todos no creo que vaya a ser posible porque entonces sería con el 50 por ciento de todos pero no veo por qué no aunque no sabría muy bien sobre qué tema abordar en particular llevo tres alumnos que han comenzado y abandonado el tema particular de la histología nudibranquios y ninguno de ellos siguió ejerciendo en investigación qué es lo más satisfactorio de ser profesor lo más satisfactorio es entregar lo mejor que tienes lo mejor que puedes y darle la oportunidad a una nueva generación de aprender con un nivel destacado creo que ya lo había respondido cuál es su tensión visualmente favorita y cuáles estructuras se logran teñir es muy difícil de elegir pero me gusta mucho cómo se ve en el microscopio el tricrómico de gomori con verde rápido brillante y la técnica movat ambas te dan una gran gama de coloración en estructuras particulares del tejido conectivo si pudiera ser un animal marino cuál sería me gustaría hacer una medusa a la deriva que engañe el aparente movimiento obligado por las corrientes mediante desplazamientos verticales cruzan cuerpos de agua de distinta densidad podría contar uno de los momentos más felices que ha vivido gracias a la histología con respecto a la histología el momento más feliz que he tenido fue cuando nos entregaron el premio al mejor trabajo de histología de vertebrados en un congreso iberoamericano en el plano personal la noche anterior a la presentación de ese trabajo había sido una de las más difíciles de mi vida y no creí que llegara a ser tan reconocido como lo fue cuál es la primera canción que le sale en aleatorio no me lo vas a creer pero va a ser el concierto de niños contra niñas de timbiricha que por cierto me la vinieron a cantar antes de la pandemia que le daba miedo cuando era pequeño me daba miedo lo mismo que de adulto la insignificancia de la vida en la tierra su inmediante destrucción y muerte y la desaparición de toda la evidencia de vida cuáles son los mejores cortes que usted ha realizado o procesado contando el resultado de su observación al microscopio no se puede elegir a un hijo no puedo creer que sea posible en un futuro cercano 20 o 30 años la síntesis de tejidos a base de materiales sintéticos los cuales puedan conformar órganos y reemplazar tejido dañado por enfermedades o lesiones yo creo que no debemos de esperar todo ese tiempo esa tecnología ya existe y sucede y su uso se va a extender cuando mejora en las técnicas de ingeniería de tejidos en caso de tenerla podría contar alguna anécdota cómica no triste sobre algún oso que haya afrontado relacionado con histología ya fuera en una clase curso evento jejeje jejeje en un congreso una profesora la que admiro mucho y que tiene mucho más experiencia que yo en el estudio del organismo que en ese momento estábamos trabajando me dio una profunda reprimenda porque en un póster que presentamos en el congreso no había un acento en la a de área de estudio simplemente me dijo algo así como que si el texto no estaba bien escrito por esa acentuación cómo iba a confiar en el contenido de la información y toda la vergüenza del mundo cayó sobre mí la imagen que damos con la ortografía y la redacción de nuestros trabajos es muy importante y ya como pregunta random por qué necesidad surgió exactamente el estudio de la histología yo creo que la histología no surgió como una necesidad sino como un encuentro entre la curiosidad y la posibilidad técnica de observar los componentes de los tejidos posteriormente se ha desarrollado como uno de los pilares y niveles fundamentales del estudio de los seres vivos que fue primero el huevo la gallina no dejo de ser biólogo siempre ha existido primero el huevo existen huevos millones de años antes de que existirá en las gallinas a quien admira pues a rock y balboa siempre supo que la histología era lo suyo o qué es lo que tenía en mente que quería hacer cuando recién entró a la carrera cuando entré a la carrera obviamente quería trabajar con tortugas pero no había ningún proyecto en ese sentido luego quise trabajar con medusas mismo luego con algas cafés no acabó bien ese proyecto y finalmente acabé en la histología corte histológico que siempre ha querido hacer pero por x o y razón no ha podido realizar no se lo digas a nadie pero quiero hacer histología vegetal bonita de flores y semillitas y cosas así cómo se ve un corte de un tumor cerebral de una tortuga y cómo se ven las células afectadas no sé cómo se vería porque no lo he visto aquí si me dejas en blanco hay tópicos o avances tecnológicos en la actualidad que puedan tener un potencial significativo en esta área si actualmente las técnicas de iluminación láser o la microscopía confecual in situ son de las técnicas microscópicas más avanzadas también hay avances en técnicas de tomografías o resonancias electromagnéticas de ultra alta resolución donde ya se pueden ver incluso componentes de los tejidos órgano favorito para observar cortes histológicos y por qué ya lo dije antes sería como elegir a un hijo pero mira cuántos cortes de cartílagos bonitos tenemos publicados en nuestra página de facebook pasatiempo favorito a la niñez de 0 a 15 años pues videojuegos y aparte la lectura de libros de aventuras y los jueguitos de guerras entre castillos que nos hace humanos la naturaleza es lo que nos hace humanos lo aceptemos o no nuestra arrogancia en querernos sentir sobrenaturales únicamente por ser humanos es sólo un contratiempo qué es lo que menos toleras en una persona algo que te haga odiarlo eso tendría que ser la traición y la hipocresía y que rompan laminillas traición a hipocresía y romper laminillas cuál es el peor libro que ha leído no lo sé si hubiera leído un libro realmente malo mis neuronas ya lo olvidaron cuál es la laminilla de la cual se siente más orgulloso y feliz de tener que usted haya preparado claro jaja 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 de nuevo no puedo elegir a un hijo se prepara mentalmente para sacrificar organismos o lo hacía las primeras veces que sacrificó si su respuesta es sí cómo se prepara la verdad es que no tengo una preparación especial ahora a diferencia de las primeras veces me preparo eligiendo muy bien el número de muestra no sacrificando más ejemplares de los que son necesarios para cumplir los propósitos del estudio y tratando a los animales de tal manera que les dé el menor sufrimiento durante su sacrificio recuerdas que corte fue la primera laminilla que viste en un microscopio de laminilla histológica no lo sé pero sí recuerdo lo primero que me asombró visualizándolo en un microscopio en preparatoria se relajaron ranas y con cuidado se extendió la lengua de una de ellas y se enfocó con un microscopio se veían los pequeños vasos y capilares sanguíneos con los eritrocitos corriendo circulando en vivo dentro de ellos ese recuerdo me llega cuando necesito tener presente porque me dedico a esta ciencia porque quise saber de qué estábamos hechos los seres vivos y cómo funcionábamos eso fue lo que me llevó a querer ser biólogo pues esto fue todo por esta ocasión para hacer el primer vídeo especial que se salió de la dinámica normal de descripciones de tejidos espero que haya estado aceptable para ti por lo pronto le estamos dando más variedad al contenido de este canal y aparte de completar el curso en línea podemos también darle oportunidad a otro tipo de contenidos así me despido y recuerda confiar en lo que te muestra el microscopio nos vemos luego